Yo cuando era más joven, lo era más joven. Os veo con ganas escribiendo. Esto no puede ser. Yo estoy hasta arriba. ¡Ester! ¡Te gusta cantar! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Familia Post United. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Nos hemos vuelto a desplazar hasta las rozas, pero esta vez para entrevistar a tres jugadoras de la selección española de femenina de fútbol, con Ester, Aitana y Laia. Gracias a la Real Federación Española de Fútbol y Cerveza Victoria, la cerveza oficial de la selección española de fútbol. Estoy con estas cracks, como os he dicho antes, que seguro que nos van a intentar traer la Eurocopa hasta España, para hablaros de una nueva campaña de Cerveza Victoria, una campaña muy emotiva e inspirada en una figura muy especial, una figura clave para el fútbol femenino. No os voy a avanzar nada más. Lo vais a poder ver todo en el Instagram de Cerveza Victoria, y sobre todo en el nuestro también. Así que nada, ir todo el mundo a pasaros. ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis? ¿Preparadas para la próxima competición que nos viene? Haciendo una nueva pretemporada para llegar con las máximas garantías posibles y llegar con todo a esta género tan deseada. La protagonista del spot que nos han preparado fue una gran inspiración y sobre todo la base del fútbol femenino. ¿Vosotras también os consideráis una fuente de inspiración para las nuevas generaciones? Sí, está claro que al final cada día lo notamos más. Y para nosotras, o al menos para mí, lo afronto con mucha responsabilidad y con mucho orgullo. El hecho de ser referente para niños, pero también para niños. Yo cuando era pequeña tenía referentes hombres y yo también quiero que los niños cuando son pequeños tengan referentes mujeres. Y bueno, el fútbol femenino actual está al alza tanto en España como en el resto de los países. ¿Consideráis esto ya una victoria o todavía pensáis que queda muchísimo camino por recorrer? Sí, a ver, sin duda yo creo que estamos consiguiendo pequeñitas victorias que nos están haciendo crecer. Pero bueno, como bien dicen mis dos compañeras, hay mucho trabajo que hacer por delante, mucho que luchar y conseguir esa igualdad tan fuerte que viene enfrentando. Bueno, y por último, antes de pasar a las preguntas rápidas, ¿cuál ha sido la victoria más especial de este año con la selección? Escocia, el partido que jugamos en la Cartuja, esa temporada. Fue al 2021 creo, pero creo que ese partido estuvo mejor de rendimiento y de juego. Se jugó bien, se ganó bien y las sensaciones dentro del campo fueron increíbles. Por último, para conoceros un poco más personalmente, os hemos preparado una ronda de preguntas rápidas. ¿Quién es más probable que llegue tarde? Ya sea un entrenamiento, una cita con vosotras... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, yo quiero ver esas respuestas. A ver. Ojo, 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 ojo. Uhhh, ahí hay alguien, eh. A ver, a ver, a ver, a ver. Ninguna, ninguna. ¿Y ahí qué pone? Yo, pero... Se ha arrepentido. Pero bueno, no llegamos nunca tarde, ¿no? O sea, somos de verdad muy disciplinadas y es como, es imposible llegar tarde. Es como, no, además siempre estamos como cinco, seis minutos antes. ¿Quién es más probable que de un concierto en la ducha? Ost***. ¿Quién es la más cantante? Ojo, ojito, a ver, a ver, a ver. Una, dos, tres. Y tres. A ver, Laia, Ester y... Ester. ¡Aaah! Te gusta cantar, ¿no? Lo veo. Vamos a Ester dando un buen petazo. Yo me encanta que tenía el virtud de cantar. O sea, lo cantaría siempre. ¿Qué canción no te cansarías nunca de cantar? Alguna... Pues mira. La vequilla de este que te guste así. Mira, ahora me gusta mucho Aitana. Ajá. Me gusta, ¿eh? De nada. ¿Y qué tipo de canciones sueleis poner antes del partido? O si es que lo poneis canciones o algo. Rebetón. Rebetón. Para salir... Antes del partido, sí. No estoy hasta arriba. Hasta arriba. Aitana es la que más... Va un poco de... Diferentes estilos de música. Sí. Sí, yo creo que sí. Es que siempre regotan siempre las mismas canciones todo el día. Todo el día. O sea, me voy a dormir a ti con la cabeza. Vale, vamos con la siguiente. ¿Quién es más probable que se pase horas jugando a videojuegos? Una, dos, tres. Muy bien. Totalmente. Totalmente. Como que... Hat-trick. Hat-trick de la época. Venga, vamos con la siguiente. ¿Quién es más probable que invite a una cerveza a Victoria? A ver, a ver. Antes lo hemos sabido. Ojo. Ojo. Tres, dos, uno. Bueno, bueno. Una cada una. Una cada una. Bueno, me gusta. Una cada una. Una cada una. Bueno, me gusta. Claro, me dejo invitar. Una cada una. Una cada una. Una cada una. Generosa. Yo es que soy andalusa. Una cada una. Una cada una. Una cada una. Generosa. Bueno, vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Yo invito a todos. A mí no me desimporta. A mí me gusta. Vale, vamos a ver con esta ahora. A ver. ¿Quién es más probable que no invite a una cerveza a Victoria? Esta que le suelta. Que le cuesta. Que le cuesta. Que le cuesta. Que le cuesta el bolsillo. A ver. Me dirán a mí porque soy catalana. Esto no puede ser. Ya, que yo soy catalana también. Es verdad. Pero tú ya da menos tiempo. Tú ya está. Eres la más joven. Dios yo, buen día. Bueno, es que no lo sé. Es que no es verdad. Honestidad. A ver, a ver, a ver. I don't know. Ah, vale. Pues nada. 3, 2, 1. Lo tenemos. Aitana por ser catalana. Cuidado. Aitana por ser catalana. Aitana por ser catalana. Justifique su respuesta. No, no, no. Me debes una. Pero después de esto no te voy a pagar nada. Vale, ya está. Se ha acabado. Venga, a ver. ¿Quién es más probable que se quede dormida viendo una película? Tota la pinta. 1, 2, 3. Ojo. Yo, yo y Aitana. Bueno, ganas Aitana. 2, 1. Gana Aitana. Venga, pasamos a la siguiente. ¿Quién es más probable? No las termino nunca. Yo tampoco. No, en serio. Yo es que las tengo que ver acabar. Pero yo no, pues yo no. Yo además me parece perfecto para dormirme. ¿Quién es más probable que haga trampas jugando a lo que sea? Pachis, al FIFA, lo que sea. Uy, uy, uy. Ojo madre. Espera, espera, espera. Uy, uy, cuidado. Aquí huelan a hachazos, eh. Cuidado, eh. Os veo con ganas escribiendo, eh. Ay, bif. Cuidado, cuidado. Es clarísimo. 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 Yo que he convivido con el tener un equipo, es la más pilla abajo. Soy pilla, soy pilla. No, volve. ¿Quién es más probable que se olvide de algo importante? ¿Cómo qué? El DNI. El móvil, el cargador del móvil. El pasaporte antes de viajar a la Euro, por ejemplo. Yo soy despistada, eh. Muy despistada. Pues ahora. Vale, coño. Te has definido. Nada más. Sí, os lo prometo. Es sinceridad ante todo, tío. Es enhorabuena. Es enhorabuena. Es enhorabuena. Soy un poco desastre para esto. Unanimidad, eh. Te honra, eh. Te honra. Yo cuando era más joven, lo era más. Pues yo te prometo que con los años pensaba que lo iba a cambiar y no. Hay cosas que no cambiar. Y por último, con qué jugadora del presente o del futuro os gustaría brindar por la victoria. Tres. Dos. Uno. Ahí está. Ohhhh. Qué bonito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y nada, eh. Pues nada, para acabar el vídeo, pues daros la enabuena por este año tan increíble, tan increíble que habéis hecho. A seguir así, victoria, victoria, victoria. Bueno, chicos y chicas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Eh. Queremos dar las gracias a Post United y a Cerezas Victoria. Y espero que lo miréis mucho y le deis muchos likes. Los WalkingForals. Teando. Unebens Rigor. Y��. Tens.